¡Qué bonito! ¡Muardo Grauino! ¡Reinaldo Ramos! Por Mariscal Gamarra Siempre con la tición Grauina ¡Qué bonito! ¡Muardo Ramos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué virgano! ¡Poco es que veña! ¡Sangra y gawena! ¡Poco es que veña! ¡Saino caballo! ¡Alguien me rasga! ¡Pallo caballo! ¡Su marcillaza! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Niallá o alpampa! ¡Sua cara muña! ¡Hazwa ronapa! ¡Skaldoto magña! ¡Lioxelia zongña! ¡Por ero zongña! ¡Jaira toro ya! ¡Hate monapa! ¡Baila baila! ¡Flora, Cristina, Doris, hermanas Moriano, con las grauilitas! ¡Siempre con la cantería! ¡Muy hola! ¡Siempre con la cantería! Konduran lachman, machajinaba Toro la sukan, su terech silya Angas la supan, su terech silya Sumak, chandata, por hora musum Taitama, manchis, chaswa, mangama Toro la sukan, su terech silya Angas la supan, su terech silya Sumak, chandata, por hora musum Taitama, manchis, chaswa, mangama Con mucho afecto, para ti Maritza Peralta Urzano Para igualitas de grau ¡Qué bonito! ¡Vamos peinando! ¡Oh, ves cuando! ¡Esa rondita! Deque, 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 deque ¡Eso! ¡Nan fiestas do Cucuña! ¡Puro curata, jatejuece!